El artista realiza los preparativos, organiza el material y se dispone a pintar. No es una obra convencional. La exhibición que vemos esta tarde en el Colegio de Enfermería de Valencia es una sesión de pintura médium. Consiste en un momento donde nosotros expandimos la conciencia y nos ponemos en contacto con espíritus pintores. Es un sensitivo que recibe inspiración del plano espiritual de los artistas, lo transmite a través de su cuerpo, por los canales de transmisión de la espiritualidad y entonces él pinta con arreglo a las inducciones o a las transmisiones de conocimiento que reciben. Una disciplina que cuenta con seguidores en todo el mundo y que resulta especialmente llamativa para el espectador. Además, en el caso de esta sesión, el objetivo es benéfico, ya que lo que se recaude de la venta de los cuadros y las donaciones de los asistentes será para organizaciones solidarias. Lo que se recauda de los cuadros va a ese dinero a esta comunidad donde se atienden a niños, se atienden familias, se entregan alimentos, se entrega material escolar. Las personas que han querido han traído su óvulo. Todo esto va a parar a las familias que están necesitadas y que los centros espíritas suelen atender a lo largo de todo el año, en función de sus posibilidades. El Colegio de Enfermería de Valencia destaca desde hace tiempo por la acogida de diferentes actividades culturales y artísticas. Se trata, además, de acercar la profesión al conjunto de la sociedad. Ese tipo de iniciativas lo que hacen es acercar también el colegio a la sociedad y yo creo que forma parte de las obligaciones que tenemos en este colegio. Música, pintura y alguna que otra ayuda externa para lograr las obras realizadas en directo y en tiempo récord. Música Música, pintura y ingredientes. Gracias.